¿Cómo se puede acceder a la pensión de vejez de manera anticipada? Es decir, producto de los afiliados a los fondos privados o a los fondos que son administrados por entidades privadas que prestan este servicio de administración de fondos de pensiones o de cotizaciones al sistema de seguridad social, específicamente al subsistema de pensiones. En este caso, el régimen de ahorro individual, que como bien saben, o mejor dicho, lo planteo de esta manera, ha sido producto del desarrollo de la ley 100 del año 93, donde se especificó cuáles eran los requisitos que debía cumplir una persona para efectos de acceder a la pensión. En el caso de los fondos de ahorro individual o del sistema de ahorro individual con solidaridad, se debe decir que solamente en ese régimen se puede acceder a una pensión de forma anticipada. Solamente en ese caso se podría acceder a un asunto de este estilo. Antes de eso, no hay un planteamiento específico donde se pueda indicar que se pueda acceder a una pensión anticipada. En el caso del régimen de prima media, pensemos en el régimen de prima media. El régimen de prima media nos indica que para acceder a una pensión anticipada habría que hablar de la pensión de invalidez. Es el único caso en el cual uno podría plantear una pensión anticipada. Es muy difícil pensar en una pensión anticipada cuando se trata del régimen público o el régimen que se encuentra amparado por colpensiones. ¿Qué pena con ustedes? Un poco la voz en este momento. Entonces, en ese caso, solamente para efectos de la pensión de invalidez estaríamos frente a un asunto de una pensión anticipada tratándose del régimen de prima media. Ahora bien, pensemos en lo siguiente. Pensemos en los requisitos que se deben reunir para efectos de acceder a la pensión de forma anticipada. Para acceder a la pensión de forma anticipada, necesariamente habría que revisar el asunto de las cotizaciones al sistema de la seguridad social en los fondos privados. Entonces, como ya lo hemos visto, el fondo privado requiere que haya una cotización superior al 110% de los aportes del sistema de la seguridad social desde el momento en que se solicita la pensión hasta el momento en que se proyecte que la persona va a fallecer o vaya a tener algún problema que requiera, digamos, ese requisito que es el... o mejor dicho, ese requisito no, sino esa situación que es el fallecimiento. Entonces, en el tema de la pensión de invalidez, en el régimen de prima media con prestación definida, necesariamente hay que cumplir los requisitos establecidos por la ley 100, perdón, por la ley 100, en los asuntos que tienen que ver con la pensión de invalidez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!